en los ámbitos municipales y estatales. En la medida en que el gobierno deje de hacer negocios personales y se concentre en invertir el recurso público en la gente, en el pueblo, nosotros recuperaremos los espacios públicos para la bonía y para la paz. Y es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Las obras de infraestructura que se anuncian el día de hoy tienen como consecuencia directa la creación de empleos. Por supuesto que la inversión en infraestructura es también una estrategia económica para la generación de empleos y es también en la medida en que generaremos oportunidades como podemos desincentivar a la delincuencia en nuestro Estado. Es crear crecimiento económico y oportunidades lo que va a ser la contraparte de quienes abusando de las necesidades de las personas y de sus bajos ingresos en aislamiento de zonas vulnerables de nuestro Estado se aprovechan para encrozar las filas efectivas. Otro ejemplo, al día de hoy, el gobierno del Estado a través de la Junta Municipal de Agro y Saneamiento de Chihuahua ha invertido un monto de 43 millones y en mil pesos en la rehabilitación y producción de nuevos pozos para combatir la escasez de agua. Y se tienen contemplados 67 millones más, principalmente para la zona sur que no cuenta con los servicios básicos de agua potable y drenaje. Estoy convencido de que la armonía social también vendrá en la medida en que mejoremos la calidad de vida de los habitantes de Chihuahua.